más de 100 millones de lempiras serán invertidos en el departamento de santa bárbara para la reparación de la red vial no pavimentada la verdad que si ya las licitaciones a nivel nacional de todos los tramos terciarios carretera no pavimentada se hizo a nivel de imbex se llama hoy la lente que regula todo lo que las carreteras no pavimentadas y santa bárbara es beneficiado con gran parte del monto del total del dinero para todas las reparaciones de hecho el municipio antárbaras es beneficiado con lo que es la mayoría de las calles no pavimentadas los tramos más largos a las zonas productoras que abarca el tramo crucitas conectarse con concesión sur la zona aguacatá la cuesta los bancos riondo a la mica río seco y el tramo de san nicolás san jerónimo del pinal colinas el hilac y san luis y así todos los municipios del departamento van a van a ser reparadas las calles que conectan a las cabeceras municipales es una gran inversión que va a ser el gobierno central en todas las calles terciarias y santa bárbara de hecho es muy beneficiado ya porque tiene la mayoría de calles que son de terracerías no pavimentadas estas carreteras llevarán todas las conformaciones correspondientes ustedes estarán vigilantes de que los trabajos sean de muy buena forma así es eso son son mantenimientos completos son balastados de 15 centímetros con material selecto llevan sus pruebas de los materiales de calidad se llevan unos laboratorios san pedro sur de teguis y galpas son aprobados por por un ente regulador que tiene imbex que se llama regioplan y ya cuando eso está aprobado los materiales se colocan esos llevan su proceso de afinamiento y también viene la colocación de drenajes eso se hace un levantamiento y se mide la calle que tanto de la gestión y si faltan se colocan también alcantarillas de 28 en adelante 30 hasta 32 y así también si hay una caja puente que haga falta en algún lado pues también se hacen las gestiones y eso a través de imbex se logra hacer lo manifestado por el ingeniero jesús dubombo eso vicealcalde de santa bárbara con el apoyo en cámaras de óscar izaguirre roger iraeta noticias noticéis